del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura te saluda. Bienvenido al aire de Dial Radio TV. Hola, Laura, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien por este lado, Leo, con muchas ganas de conversar contigo, de conocer sobre tu carrera deportiva. ¿Está bien que lo digas así? ¿Te dedicas 100% al motociclismo? Sí, lo hago de chico, más que nada, pero sí, no solamente hago eso, juego de fútbol, y bueno, otras cosas también. Pero sí, el Spigui es una pasión que la llevamos de hace varios años atrás. Bien. Bueno, ¿y qué balance haces de lo ya realizado en la presente temporada en la categoría estándar? Volverme a repetir, no te escuché bien, Laura, por favor. Digo, ¿qué balance haces de lo ya realizado hasta el momento de la nueva temporada? Ah, bien, qué sé yo, estamos muy contentos, por lo menos, gracias a Dios, hemos corrido y hemos clasificado en algunas series y para la final va, ah, por lo menos porque tratamos de correr la final, ah, más que nada, de todos los chicos ahí, bueno, y yo estoy un poquito sobre el peso, entonces cuesta un poco más. Bueno, pero pudiste ganar la final B, eso fue en la séptima fecha, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, verdad, pudimos ganar, ajá, largamos una serie que tuvo una falla la moto y no la pudimos, no pudimos terminar la serie esa, así que, bueno, tuvimos, gracias a Dios, tuvimos un poco de tiempo para tratar de solucionar el problema y que la moto estuviera para la final B. Perfecto. Bueno, ¿cómo es la tensión mecánica de la moto? ¿Vos la preparás? ¿Alguien te ayuda, te asesora? Sí, tenemos ahí en el taller los chicos Aranda, que gracias a Dios ellos me dieron una mano muy grande para armar la moto y después, bueno, el mantenimiento lo hago yo, que es lavado de filtro, cargador y algunos detallitos que puede llegar a fallar. ¿Cuánto hace que venís participando del Speedway, Leo? Como 20 años por lo menos. Mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, mucho tiempo. ¿Qué te gusta? ¿Por qué la participación solo en este evento? Sí, por la adrenalina que se tiene en el óvalo y una pasión que era de mi papá, que le gustaba mucho el óvalo, así que lo hago por él. Bien, bien. Bien, bueno, y bueno, obviamente que se logra hacer amigos, por lo menos en esta disciplina deportiva, ¿tenés muchos amigos que has logrado? Sí, 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 por más que uno entre adentro y quiera ganar, pero siempre que se llevan, bueno, amigos, compañeros, consejos, igual que yo también le doy muchos consejos a los chicos, cuando entran, que no entren acelerando todo lo que es y ellos tienen que ver la pista, las condiciones que está primero y después acelerar. Bien, ¿cómo ves la actualidad? Tocaste un punto importante, la actualidad en la categoría estándar, el semillero que hay de buenos pilotos, que siguen creciendo. Sí, hay un, ahora este año hay un nivel de chicos muy, muy jóvenes y un nivel muy bueno. ¿Qué tipos de consejos te piden? No, yo hablo del estado de la pista, porque ellos capaz que no se den cuenta y ellos lo que pasa es que llegan y entran acelerando y no es así, hay que tratar de ser más compañeros, por respetar algo a los mismos pilotos, por las caídas y esas cosas. Claro, por ahí la adrenalina lo supera a ellos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bien, ¿y se logra que ellos presten atención a una persona que tiene experiencia como vos? ¿Se logra? Sí, sí, hay, bueno, hay chicos que te escuchan y hay algunos que no escuchan nada, que ellos van y hacen la de ellos y listo. Pero sí, hay muchos chicos que, gracias a Dios, escuchan. Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso te deja tranquilo? Sí, sí, gracias a Dios. Uno, por toda la experiencia que tiene y las carreras que tiene, entonces siempre se aprende algo nuevo también. Bien. ¿Cuántos años tenés? ¿Se puede decir la edad? Cuarenta, cuarenta. ¿Sos el más grande? Yo estoy un poco viejo. No, sos re joven. Yo tengo más que vos, quédate tranquilo. Sos, venís siendo el más grande dentro de la categoría, ¿verdad? Sí, sí, soy uno de los más viejitos. Bien, de quien tiene mucha experiencia. Qué bueno que los pilotos puedan observarte, escucharte, que si te piden consejos, los tomen, los apliquen. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, sí, eso es la verdad. Bien, qué bueno. ¿Cómo ves la temporada presente, la categoría, la cantidad de motos que se han presentado? Creo que por primera vez están haciendo dos finales. Sí, sí, sí. Bueno, este año ha habido muchas motos. Y al no haber libre, me parece que hay tantas motos que... Pero siempre la categoría estándar lleva un buen marco de motos. ¿Y te gusta competir con tantas motos, el nivel? Sí, sí. Bueno, contra más motos hay, mejor el espectáculo. Yo calculo que hacia afuera también se ve que es mejor el espectáculo que cuando hay muchas motos, que cuando hay pocas. Bien, ¿vas a seguir la temporada hasta que finalice y todas las temporadas que vengan de ahora en adelante? Sí, si podemos, bueno, ya tenemos ganas de bajarnos ya, ya dejar, y porque tengo mi nena que tiene todo el entusiasmo también de subirse, así que vamos a darle la posibilidad a ella que a ver si se anima, porque ella tiene la intención de querer subirse, pero cuando en el momento de subirse le da un poco de miedo, pero bueno, vamos a tratar de a poquito. Practicar mucho, ahí está el secreto, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama tu hija? Mía. Mía, ¿cuántos años tiene? Nueve. Es pequeña, está en la edad justa, ¿verdad? ¿Cuál es la edad para comenzar a acelerar un ciclomotor de estos? Y por lo menos tenés que tratar de tener fuerza para... porque son motos que son un poquito pesadas para un niño, ponerle, pero antes cuando nosotros empezamos el ciclomotor, capaz que con seis años ya se subían, bueno, el Fabri, la Rosa, esos menitos, no sabían andar en bicicleta, me parece, y ya estaban arriba de un ciclomotor. Claro, favorece mucho. La temprana edad y la responsabilidad, ¿verdad? El aprendizaje, los consejos de quienes más saben y los acompañan, eso es fundamental. Claro. Sí, 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 siempre, siempre hay que tener todas las precauciones y el equipo, más que nada, que tener toda la protección para poder hacer el deporte. Sí, sí, te observamos en la foto mientras acompañamos esta comunicación telefónica y tenés un equipo completo como corresponde. Leo, ¿y tu hija ya se subió a la moto, ya aceleró la moto? Sí, 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 eso sí, le ha acelerado en calle y en óvalo, pero por mí va atrás, sola, sola no se anima, tiene toda la intención de querer hacerlo al deporte, pero tiene su miedo también. Pero ya de a poquito ya lo vamos a tratar de solucionar el problema. Bien, eso ya sería para la próxima temporada. Te consulto esto porque la vez pasada tuve la posibilidad de conversar con Cristian Kaila y me decía que la intención está de poder implementar, abrir las puertas para la categoría damas en ciclomotores. Ya hay aproximadamente unas cinco mujeres que quieren participar, acelerar una moto. ¿Ahí estaría tu hija también? Y si podemos, sí, yo ahora le vamos a tratar de ya este año no hacerlo mal al deporte y tratar de darle la posibilidad a ella. Perfecto, qué bueno, me gusta escuchar eso. Bueno, Leo, ¿tenés agradecimientos? Sí, déjame agradecer a mi hermano que me da una gran mano para poder hacer el deporte, a mi familia, a Fada Electricidad, a Fierra Electricidad también que me ayudan a fecha a fecha para pagar la inscripción. Perfecto, bueno, gracias por charlar con nosotros. Nos encantó poder conversar contigo, conocer, escuchar tu experiencia y bueno, lo mejor para lo que resta de la temporada. Bueno, Laura, muchísimas gracias y gracias a usted por el llamado. Que tengas buenas tardes, hasta pronto. Buenas, hasta pronto, gracias. Leo Tin, con él estamos charlando, piloto de la categoría estándar. En lo que va de la presente temporada, ocho competencias que se han disputado hasta el momento. Logró ganar series, ha logrado remar buenas posiciones, ver la bandera de cuadros, ganar la final B en la séptima fecha, pero como él lo decía anteriormente, lo importante es estar participando en la final A, como todo piloto quiere correr esa final, ¿verdad? Bueno, con él estábamos hablando y conocimos sobre Leo Tin, que es la primera vez que me toca entrevistarlo y charlar con él. Yo creo que a ustedes también les debe haber agradado conversar con una persona que tiene mucha experiencia en este tipo de motos.